Vamos a tomar este tema y también vamos a hablar en general del maltrato infantil. Lo vamos a hacer con un especialista en esta materia. Ya estamos en comunicación con la licenciada en Psicología, Anabela Martínez, a quien antes de comenzar a charlar, por supuesto, vamos a saludar a ella y vamos a hacer extensivo el saludo para todos los psicólogos y psicólogas en su día. Bienvenida a Telediario, Anabela. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Buen día para todos. Bueno, en principio poder entender un poco más el concepto, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de maltrato infantil? Allí están incluidas situaciones de abuso sexual, de maltrato psicológico, todo lo que tiene que ver con el ambiente de trabajo, los niños. ¿De qué hablamos cuando mencionamos este concepto? Cuando hablamos de maltrato infantil, es cualquier tipo de daño, es intencional hacia un niño, un menor de 18 años, es contemplado así. El maltrato infantil tiene diversas formas también de ser identificado, de ser categorizado. Por ejemplo, esto que vos decías, el maltrato físico. El maltrato físico tiene que ver con realizar un daño o poner en peligro la integridad física, en este caso, de un niño. El abuso sexual infantil también es una variante de esto, que es la exposición a actividades sexuales, exposición a contenido, exposición a transitar por este tipo de situaciones bien concretas. Después está el maltrato emocional o psicológico, que es cuando se ataca la autoestima, cuando se ataca el bienestar emocional, cuando no se... no solamente cuando no se ataca, sino que cuando no se propicia, porque como adultos responsables tenemos que propiciar este tipo de bienestar, que tiene que ver más con lo emocional, con lo evolutivo, con este acompañamiento y la contención. También está el abandono, que el abandono, bueno, es una de esas categorías que también se da mucho. Es como el principio, ¿no? Se empieza a abandonar la figura. Tiene que ver mucho con esto de no proporcionar alimentos, contención, vivienda, educación. Tiene como muchas variantes este tema del maltrato. ¿Cuál de todos estos tipos que vos recién mencionaste son los que más se ven en nuestra región? Fundamentalmente aquí en la provincia de Entre Ríos. Desde tu tarea y tu trabajo en consultorio, ¿qué es lo que más observás? Bien, el tema del maltrato físico es muy constante. También se ve en relación a convivencias que tienen que ver mucho con esta cuestión violenta y se da sí o sí estas cuestiones de maltrato físico, maltrato emocional y psicológico, porque al permitir que un niño presencie este tipo de situaciones que ronda la violencia, el maltrato verbal, físico, psicológico, económico, también estamos propiciando que evidencie un tipo de maltrato. También se ve mucho esta cuestión del abandono, porque el abandono no es contemplado como un tipo de maltrato en un montón de lugares, en un montón de dinámicas convivenciales, pero también es un tipo de maltrato y también se ve mucho con alguna de las figuras materna, paterna, o quizás también con cuestiones de referencia de crianza también. Y estos tipos de maltratos son los que se identifican mucho en la dinámica más cotidiana de consultorio o también de las instituciones públicas. Claro. Licenciada, preguntarle también cuáles son los signos de alarma. Como adultos responsables o como vecinos, ante qué situaciones debemos rápidamente hacer un llamado al 102, a quién consultar, a quién acudir, ¿qué nos puede decir al respecto? Bien, primero la observación, ¿no? La observación en el barrio, la observación en las instituciones educativas, la observación en la casa de algún amigo, eso es importante como para identificar si hay algún rasgo, por ejemplo, aislamiento, de cambios de comportamiento concreto, si hay enojo, irritabilidad, demasiada angustia, emoción, cambios en el rendimiento escolar. Eso es muy constante, ¿no? El cambio abrupto en cómo se desempeña a nivel educativo en la escuela, en los diferentes establecimientos. Sí, 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 tal cual. Educativo en relación a lo académico y también en relación a cómo me vinculo. Claro, exacto. Sí, si hablo mucho, si no hablo, si estoy aislado, si me hacen una pregunta y no quiero comunicar lo que me sucede, o que escatimo un poco de información, eso también es un síntoma de alerta, en relación también a que hay una diferencia en cómo se comportaba en otro momento, por eso también lo podemos tomar como un síntoma de alerta. Claro, como un punto de referencia también, dependiendo del caso. Exacto, también el tema de la ansiedad, el exceso de ansiedad, depresión, angustia, los rechazos, los intentos de huir de ciertas preguntas de ciertos momentos, por ejemplo, en la clase, por ejemplo, en mi propia casa, los intentos de desafiar a las personas que no son de mi ámbito privado. Por ejemplo, si están padeciendo algún tipo de maltrato en el ámbito de la convivencia, generalmente lo que tienen por ahí como síntoma es que intentan desafiar a otras personas. Se ponen como más conflictivos, como a la defensiva permanentemente. Por último, y ya para ir cerrando, por supuesto agradeciéndole su tiempo, licenciada, preguntarle por qué no se han podido cambiar las estadísticas en relación a que la mayoría de los casos de maltrato infantil tienen que ver con el ámbito intrafamiliar. Estas son estadísticas de los últimos años en nuestro país. Se corresponde también con lo que sucede a nivel regional aquí en Entre Ríos y en Santa Fe. ¿Desde qué lugar poder trabajar esto en forma conjunta y en forma mancomunada para que efectivamente estos casos dejen de ocurrir? Sí, tal cual. También se evidencia como un cambio muy notorio en las denuncias y que esto también me parece que es importante para resaltar en este ámbito de pandemia y con toda esta situación también se han recibido un poco más de 53% de denuncias. Eso es positivo por el hecho de que posibilite una intervención, ¿no? Claro. Porque si no tenemos información o no tenemos conocimiento no podemos intervenir. Entonces siempre se pide que se pueda llegar a denunciar, que se pueda llegar a manifestar como para que tengamos información desde el Estado, desde instituciones públicas, desde un vecino, para que podamos intervenir, ¿no? Esto es importante. Esto es como el primer paso para que podamos hacer algo y que se rompa este circuito. Licenciada Anabella Martínez, muchísimas gracias por su tiempo y por el análisis de esta información tan sensible que nos ha tocado a todos los paranaenses nuevamente poder vivir y a partir de este caso poder reflexionar también al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y que tengan excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.